Por qué no me seguiste, cuando te lima a mano Ahora que pensas, traíste en el fango Por qué no me seguiste, cuando te lima a mano Ahora que pensas, traíste en el fango En el barco Que fui para mí, como tú viste en fe Y si tú supieras, que ahora soy feliz Ven que aconsejó, éste es nuestro amigo Y de ahora te pensas, que no estás conmigo Él te aconsejó, que no es tu amigo Y de ahora te pensas, que no estás conmigo No pido 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 no,no,no,no,no,no quiero ver ti amarillo Sufrir, 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 sufrir Será tu destino, será tu destino, será tu destino Será tu destino, será tu destino Como ya ya no quiero, pero que por ahí Se que no haya quien Yo te lo dije una vez Que las pizzeras del marco Porque la guerra es tan grande Si te lo digo una herida sana No quiero verte, ya no quiero verte Ya no quiero verte a mi lado Ya no quiero verte a mi lado Ya no quiero verte a mi lado Porque en nuestras cosas se me hagas a mi mujer Te quiero bañar Por eso mismo ya no lo quiero verte a mi mujer Ya no quiero verte a mi mujer Ya no quiero verte a mi mujer Ya no quiero verte a mi mujer Que te bañame Esto no es cosa de juego Tú nunca viste que vayas Por eso voy a decir que te va a mi mujer